Samba De mi esperanza, amanecida como tú eres Sueño, sueño del alma, que a veces puede sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces puede sin florecer Samba, aquí te canto, con tu canto de la mamá Caricia de tu pañuelo, envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé ¡Vamos! 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 El tiempo va pasando como Navidad no vuelva El tiempo me va matando y tu cariño será, será Un dedo en horizonte, por maderas que al viento va Samba, ya no me dejes, sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, sin tu canto no vivo más ¡Vamos! Estrella, tú que miraste, lo que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé ¡Vamos! Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé ¡Vamos! ¡Vamos! Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé